bueno hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien yo la verdad que estoy genial acá en epuyén se vino el frío 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 pero bueno la verdad que a mí me gusta así que tengo que reconocerlo lo estoy pasando bien no me gusta el calor saben acá no hace calor calor nunca así que la verdad es que la paso muy bien con el clima como ustedes saben en el vídeo anterior habíamos hablado sobre el clima se acuerdan que habíamos comentado todo lo que tenía que ver con el clima canepuyén y hoy les quería hablar de algo muy importante que me pareció está bueno tocar este tema por un comentario que hizo un seguidor sobre hijos cuando uno se muda a un lugar súper diferente en el que estaba viviendo sí porque resulta ser que nosotros vivíamos un buenos aires tigre que es una ciudad y nos mudamos a epuyén que es un pueblo sí que es súper tranquilo nada que ver nada que ver de hecho hace más o menos dos semanas estuvimos viajando estuvimos en buenos aires por diferentes temas que tuvimos que hacer unos trámites y demás y bueno estuvimos en allá y nos queríamos volver no saben lo que sufrimos tanta gente tanto lío encima tigre cada vez está más lleno de gente y entonces bueno nosotros le escapamos a eso un poco si nosotros vivimos toda la vida en tigre así que sabemos cómo fue cambiando y de acá es seis años hacia atrás está súper poblado con todo lo que es nordelta se hicieron muchos barrios privados nuevos y departamento 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 y siguen haciendo departamentos entonces está llenando es así pronto va a aparecer capital federal no va a faltar mucho para eso si no está cerquita porque la verdad es que yo les digo fui a visitar a mis viejos que viven 15 minutos de casa porque tenemos un camino que se llama caminos remeros que nos lleva derecho prácticamente y en un momento íbamos a paso de hombre para que se den una idea de la cantidad y era día de semana si está bien era hora pico pero eso antes no pasaba en tigre así que bueno nosotros a eso le estamos huyendo un montón y sé que muchos se van a sentir identificados con lo que les estoy diciendo que eso cansa estresa y uno quiere huir de eso y nosotros fue lo que hicimos huir de eso es la verdad porque muchos me preguntan y nancy cuál es el verdadero motivo porque ustedes se fueron porque ustedes acá tenían una vida tenían su familia tenían estaban cómodos porque la verdad estábamos cómodos en la casa digamos pero no estábamos cómodos viviendo ese tipo de vida no era lo que queríamos para nosotros ni para nuestras hijas que es de lo que les quiero hablar tenemos dos hijas una que tiene 16 años y otra que está a punto de cumplir este jueves cumple 12 años ambas están en secundaria mía terminó la primaria el año pasado que es la más chiquita yo les voy a contar la experiencia con respecto a cómo vivieron ellas este cambio tan grande que hicimos cuestión de nosotros veníamos ya preparándonos mentalmente porque queríamos mudarnos no queríamos vivir más ahí por todas estas cuestiones que yo les estaba contando llegó un momento en el que saturamos dijimos no tenemos que buscar otro lugar y empezamos a buscar la idea era buscar cerquita de tipo mercedes o provincia buenos aires pero amábamos el sur amados pero nuestro miedo nuestro mayor miedo era todos los kilómetros que nos separaban de la familia si ese era el mayor miedo bueno hasta que en un momento coincidimos en encontrar este lugar donde estamos viviendo hoy pudimos comprarlo y bueno nada nos decidimos ya está nos mudamos al sur nos vinimos qué pasa dejamos todos hicimos un cambio de 180 si para un adulto es fuerte el cambio por un montón de cuestiones imagínense para los niños para los adolescentes en el caso de mi hija adolescente mayor fue como un poco más difícil si ella no se adaptó bien al cambio de entrada le costó muchísimo porque ella tenía muchas amistades y lo más importante es la amistad que ella tiene con su tío y con su prima dejar de verlos de golpe y no poder salir con ellos ir a pasear porque era lo que ella hacía aunque nosotros estábamos todo el tiempo con el corazón en la boca porque la verdad que no es lo mismo que vayan a pasear acá en epuyén y que se vayan a la plaza o que vayan a caminar que que lo hagan en una ciudad sí y si bien tigre dentro de todo pasan un montón de cosas porque no voy a decir que no pero no es como otras zonas bueno la cuestión es que a male le costó mucho más y bien puedo decir que hoy ya está más adaptada y más tranquila igual ella todavía tiene esto de que no siente que sea del todo su lugar sí así que bueno con ella siempre lo charlamos siempre estamos comunicando nos lo que nos sucede eso es lo que lo que yo les aconsejo en el caso de que hagan un cambio tan grande que estén mucho con sus hijos los acompañen mucho y los escuchan por sobre todas las cosas sí porque la única manera de que ellos puedan transitar este cambio tan grande es que uno esté acompañándolos porque como les digo si a un adulto le cuesta y tiene todas las ganas y toda la energía y quiere el cambio y imagínense a ellos que tienen que venir porque son nuestros hijos entonces bueno es difícil con la más chica pasó algo distinto ella enseguida aceptó enseguida le gustó es al día de hoy que está contentísima de estar acá de hecho no le gusta ir a buenos aires cuando tenemos que ir sólo lo disfruta porque sabe que va a ver a sus primos y a la familia pero si fuese por eso se quedaría acá todo el tiempo así que tuvimos dos distintas situaciones con nuestras hijas los hijos son todos distintos por este motivo yo les puedo contar las dos experiencias si una en la que nos costó un montón porque tuvimos que estar acompañando mucho mucho y tratando de que todo sea lo más fácil posible que es con nuestra hija más grande y con la otra no nos costó nada porque la verdad que se adaptó súper bien de hecho les diría mejor que nosotros así que bueno espero que les sirva esta experiencia que les estoy contando después con respecto al tema de colegios tenemos secundaria tenemos dos primarias y tenemos un jardín y un jardín maternal si jardín de infantes y jardín maternal las chicas van a ir mía fue la primaria del pueblo y ahora van a la secundaria que es la única que hay y después hay una primaria en lo que es la parte del lago que se llama la parte del lago y en la primaria está como una especie de sucursal del jardín que está acá en el pueblo sí para todos los nenes que están cerca del lago para que no tengan que venir hasta el pueblo si bien en auto son 10 minutos no todo el mundo tiene vehículo y también lo que hay siempre es transporte escolar público que los pasa a buscar a los chicos que están en el lago y que tienen que venir para el pueblo si déjenme en los comentarios si tienen algunas otras dudas y las despejamos en un vídeo no hay ningún problema yo les quería compartir la experiencia que habíamos tenido con respecto a nuestras hijas me parece súper importante para todos aquellos que tengan hijos la verdad es que yo pienso que la única forma de transitar los cambios grandes es acompañándolos plenamente y estos cambios que nosotros hicimos fueron grandes sí porque pasamos de estar en una casa cómoda que cada una tenía su cuarto a estar a venir a un terreno pelado que no tenía nada si bien estábamos alquilando una casa no era lo mismo y entonces yo la verdad que tengo que felicitar a mis hijas porque se bancaron todas estoy muy orgullosa de ellas la verdad que son dos nenas que son muy buenas muy compañeras y estoy súper orgullosa de ser la mamá de ellas se la revancaron porque es difícil mudarse es difícil no es fácil no es todo color de rosas si bien estamos viviendo en un paraíso y estamos súper felices de estar acá hay un montón de cosas en el camino que van pasando que hay que bancárselas espero que les haya gustado este vídeo que lo hayan disfrutado que me dejen en los comentarios algunas consultas dudas que tengan con respecto a lo que hablamos y alguna otra cosa que surja para poder hacer en otro vídeo les pido que se suscriban al canal aquellos que no están suscriptos y que miren los vídeos que me ayudan un montonazo y nos vemos en la próxima